¿Qué pedo? Pues el día de hoy voy a ver si compro unos esquites y pues, no mames, al cabrón, no mames, oye güey, tú no eres el pinche, este, choker, no eres choker, no, no, yo soy el pelusa, no sé si me has escuchado, no mames, y que está esperando el Uber o qué pedo, si, estaba esperando mi Uber Eats, esta es la única zona donde está, no güey, a ver, súbete güey, no, súbete, a la verga, no mames, súbete cabrón, padre, qué pedo, pinche pelusa, güey, oye güey, ¿y cuándo la tercera temporada? No, ya se acabó. No mames, que se va a acabar, esa madre se quedó inconclusa, yo me quedé en que iban a matar a Celifuaceli, güey, y los mexmen. No, esa es otra serie. Ah, cabrón, ¿cómo va a ser otra serie, güey? ¿Entonces ya acabó? No, manches, como nos encontramos por curiosidad, ¿verdad? Entonces ya acabó, güey. Ya, ya se acabó desde hace como tres años. Mames, güey, y Giorg. Ya firmé con Televisa al final y pues ya, desde ahí no he estado en ningún equipo. Bueno, estoy entrenando a unos chavos, no me acuerdo cómo hablaba. Ahorita ya no estoy entrenando yo a nadie. Ay, cabrón, ya te cambió la voz. Es que traía un gallo. Y estás con unos chavos, güey. Sí, de vez en cuando entreno a chavos nuevos, pero ya el fútbol no deja. ¿No deja? Lo que deja hoy es la birria. ¿Cómo que birria, güey? ¿Qué birria? Negocio de la birria. Ah, o sea, para comer tacos de birria. Ajá, sí. Ah, huevo, huevo. Tacos de birria es lo de hoy. Oye, güey. Yo tengo una pinche pregunta. ¿El Kike tiene? ¿Está pendejo o qué pedo? No, no, creo que sí le hicieron unos exámenes. Y no salió pendejo. Salió que no era pendejo. Pero sí decía el examen. Es lo que nos preocupaba. Creo que se los hicieron en el chopo, ¿no? Ajá. Ahí dice. ¿Qué dice el resultado? Decía pendejo negativo. Ajá, huevo, güey. Qué chingón. Es lo que nos preocupaba porque mucha gente preguntaba. Oye, peluza. No mames, güey. ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué fue el accidente? Porque esas pinches preguntas quedaron así al aire, güey. ¿Qué fue lo que en realidad te pasó, güey, el accidente? Mira, te lo voy a platicar. Claro que sí. Un día yo estaba en la calle, ¿no? Y entonces me encuentro una conocida. Ok. Y que me dice la conocida, oye, vamos para acá. Acá te voy a esta casa esa en donde vivías, ¿no? Creo. No, aquí vivía Chespirito. Ah, aquí vivía Chespirito. La calle Chespirito, ¿no? Y al lado un artista que se llama El Chema, salgo así. El Chema. Oye, pues qué cabrón lo que te pasó. Sí, 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 bastante. El conflicto duró 100 días. ¿100 días? 100 días duró y mi recuperación, pues, 10 años. Oye, pero ya no lo vuelvas a contar, ¿no? Porque ya no lo vas a volver a contar, ¿no? Jamás, jamás. Jamás en la puta vida. ¿Tenías romance con la Yoli de Limón o qué pedo, güey? Que era la mamá de Quique, ¿no? ¿Qué pedo con eso? Sí, Quique no lo supo, pero me agarraba. Qué rico, ¿eh? ¿Sí? ¿Pero por qué te estás pellizcando? Pues que traigo aquí una cosita. No, pero deja de pellizcarte, pelusa, no mames. Le dices recuerdos a mi mente. Oye, no, pelusa, estás agravando mi camioneta, no mames. Aquí, la pelusa, ya, ya, ya. Ahorita te compro un bistec. Mira, aquí está el seco, güey. Aquí son bien pinches fresas todos. Vamos a ver si alguien nos conoce. Órale, abuelo. Anda a ser los pendejos que están en TikTok todo el tiempo, mamando verga. Oelazo, ¿no? Ay, no mames, de esa pinche aplicación. Bien cabrona. Está bonita porque yo veo a chavas así bailando y todo. Puro influencer bien cabrón que se la pasa y se la pasa haciendo cosas, ¿no? Como... Está ahí, por ejemplo... Oye, ese pinche influencer bien cabrón. O whatever, güero, mames. Ya es que le mama hacer videos de esos. Claro, Chris Martel, ¿tana? Chris Martel. Próximamente el Criter también va a estar ahí. No mames, el Abejo 89. El Abejo y Marcela MQ. Yo ya lo voy a bajar. Una frase, güey. Yo la neta es que me he sentido muy mal últimamente. Cosas no me están saliendo como quiero. Ya hasta me estoy pensando ir a murciélagos a jugar fútbol. Voy a valer verga que valga verga completamente, ¿no? ¿Me podías así como decir una frase chingona como para que yo, no sé, güey, me sienta mejor, güey? Algo que me anime, cabrón. Claro que sí, hay una frase muy bonita, fíjate, muy reciente. Yo la escuché, dije, me cambió la perspectiva. Ok, a ver, güey. Ahí te va. Cuando me ponen la canción, me da la depresión tonta. Rando la compienzo a llamar. La Tusa 2020. ¡Ay, la verga! No mames, está bien verga, güey. Yo sé, cuando la escuché también dije, qué caray, ¿no? Y aparte, no es comienzo, es compienzo. Compienzo. Compienzo a llamar. ¡Ay, güey, no mames! ¡Ay, cómo eres justo, hombre! ¡Más cambiado! No mames, la neta es que... El yayo, ¿no? ¿Cómo? Eres el yayo. No, güey, soy el... ¡La pinche Matis! ¡Tu deidad! ¡El hambre en el alambre! No mames, güey. ¡Qué chingón concepto me inventé, ¿no? Del coche, güey. Claro, claro. No mames. Creo que lo había visto en Estados Unidos, pero... No, güey, lo hace Fox Sports, pero bien culero. Y Televisa también, ¿no? Claro, claro. Y es bien. Todos lo hacen de la verga, güey. ¿Sabes qué te faltó? ¿Qué, güey? Tener un chinguero de gente aquí atrás, así nomás. Que graba pura mamada, ¿no? Helicóptero, güey. A huevo, para tener cámaras, ¿no? Para que no digan que no. Que la toma de atrás jamás se va a usar, pero... Pero ahí está. Pero ahí está. A huevo, a huevo, a huevo. Ya le pague al güey de allá atrás. ¿Quieres algo, güey? Sí, por favor. ¿Qué pedo? ¿De qué hay? Dos de cochinita. ¡Ay, cabrón! Estoy estorbando un poquito, ¿va? Nadie nos reconoció. Nadie nos reconoce ya, güey. Es que ya pasamos de moda bien cabrón, güey. A ver, alguien que se vea bien moreno. Ese güey sí nos va a conocer. ¡Saludos! Buenas tardes. ¡Un saludito! Disculpen, ¿dónde está el baño? Chinguen a su madre. Ya ni la gente morena nos está reconociendo. Chale, deberías mejor invitar a... A Jime Ponch. A Jime Ponch. A Jime y Andrew Ponch. Y a Zorrito Youtubero. No, güey, pero eso no lo conocen porque no traen filtro, güey. Ah, sí, es cierto. Si no traen su filtro, no lo reconocen, güey. Sí, es cierto, güey. ¿Ya no vas a estar haciendo nada o dónde has estado? Ya no sales en ningún canal, ya nada, güey, ni con el fe de nalga. No, ya ahorita realmente estoy falto de trabajo en las redes sociales, pero si alguien gusta invitarme a su canal, ahí voy a estar. Bueno, planeo abrir mi propio espacio cibernético. Un café internet. Ah, un café internet. Están pegando duro, eh. Ajá, pues a lo mejor ahí dentro abro un TikTok. No, ¿sabes qué, güey? También pon fax, güey. Para que la gente diga es que luego no... ¿Llamas por teléfono? Pues ya sabes muchas cosas, pero ¿cómo ves las cosas, las imágenes? Pues el fax, güey. Claro, claro. A huevo, cabrón. Ahí está el pinche Disney, bien verga. Se ve que va a pegar. Entonces, con el fe de nalga ya no vas a salir jamás, güey. No, con ese güey salí mal. Ah, saliste mal, güey. ¿Saliste en pedos? Sí, salí en pedos. Me estafó ese güey. También se... Ay, hijo de tu puta madre. ¿Y qué te preguntó de contabilidad, a ver? Me dijo, oye, pues ¿cuándo te he robado? ¿Crees que te estoy robando? Yo le dije, no, pues sí. Y me enseñó unos pinches Excel. No mames, güey. Me dijo, pues estas son las cuentas. Como que dudé, ¿no? Dijiste, esto como que está rarón. Dije, como que está raro, pero no tanto. Ajá. Entonces me asesoré y me salió que sí, me estaban estafando. No mames, cabrón. ¿Y te dijo que si no sabías que era un pasivo? No, me preguntó otras pendejadas. Bueno, también me dijo otras pendejadas como tú me tienes envidia. Ah, tú me tienes envidia. Y yo... Mi camioneta que saqué, pues fue porque yo trabajé así pa' indio. Sí me dijo. Pa' indio. Ay, no mames. La neta, eso me suena como un pinche pendejo estafador. Pinche Fede, ¿no? Sí, pinche Federico, todo pendejo. Oye, pero ahorita debe estar valiendo verga, ¿no? Eso sí. Ah, sí. Sí, dicen que andaba ahí en eventos organizando gente, pero... Oye, güey, no mames que hizo el pinche documental de Maluma. Fede. Bueno, ya hay que despedirnos porque creo que andas en mota, güey. Andas como hablando muy lento, güey. La neta, sí. No, es que he estado encontrando mi personaje otra vez. Pero ya me acordé un poquito más, pero sí. La verdad es que estoy un poquito en mota. Grico. Ajá. Que no me revientesco. Que no me revientesco su cruz. Oye, güey, pues ya hay que despedirnos, ¿no? De la gente que... Un saludo a toda la gente que nos vio, güey. Oye, ¿por qué invitas a Pura Mamada? ¿Invitadas a Marte Gareda? No, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Que va a sacar su película, ay, qué mexicanos. En colaboración con Omar Chaparro. Con Omar Chaparro. Y no se imagina quién. Algún bichir, ¿no? Ay, claro, claro. Y la de Club de Cuervos. Su personaje, Club de Cuervos. Oh, sí, de Chavo Rico, pero tonto, ¿no? Ah, güey, ah, güey. Y Luis Gerardo Méndez con Eugenio Derbez. Con Vadir Derbez, ¿no? Y a Aislin Derbez. Y a Aislin Derbez. Y Eugenio Derbez. Toda la familia Derbez, chinga su madre. Y Feto Derbez. Feto Derbez. Que todavía no nace, pero va a salir. Así es, gracias. Gracias, amigos. ¿Cómo te llamabas tú? No mames, de la pinche mantis de fuego. La mantis. Pelambre en el enjambre. Vamos a despedirnos con mi grito de acción. Dos, dos, juntos. Pelambre en el alambre. Uno, dos, tres. Pelambre en el alambre. No mames, si andas bien marihuana, ¿ah? Pinche peluda. Ya no sé dónde estoy. Oye, güey. Perisur, aquí vivía los welevers, ¿no? ¿Te acuerdas que te iba a llevar por tu comida? Pues mi madre, güey. Aquí en el pinche kilómetro 30. Bájate a la verga. Bájate a la verga, pendejo. Pero aquí roban. Pierdete otra vez. Pierdete, pinche personaje culero. Muchas gracias. Chica, tu madre, güey. Órale. Qué puto, vas a ver, güey. Qué puto. Pinche mugroso. ¿Por qué todavía traes la misma pinche ropa? Culer, no juzgues, güey. ¿No juzgó? No, es nueva esta. No te juzgarías si no tuvieras esa pinche cara de pendejo. Pero si me ponen la canción, me da una depresión tonta. Yo llorando la comienzo a llamar. Canción reciente 2020. ¡La tuza, pendejo! ¡Ah, sí, cierto! Por eso se me hacía con la tira. ¡Mucho bailoteo con reggaetón del viejo! Esto sí es perreo, puro sandungueo. ¡Mucho bailoteo con reggaetón del viejo! ¡Que me pongan perreo! ¡Noche de bellaqueo! ¡Nos vamos!